El karate yucateco estará en el firmamento mundial. Cinco representantes del dojo central del sureste, ubicado en Montecristo, además de dos jueces y un entrenador, formarán parte de la delegación mexicana que del 19 al 22 de septiembre participarán en el campeonato mundial de karate Shotokam en Londres, Inglaterra. Ellos son Carlos García Mendoza, Roel Tamayo Aguilar, Santos García Henge, Alejandro Mieliterán Fortuny, Alejandro Cámara Montier, además del entrenador Salvador Farías Gallegos y los jueces Pedro Torre López y Fernando Quijano Pereira. Estas son las impresiones de los representantes yucatecos en el máximo evento de la Federación Internacional de Karate Shotokam. Nos venimos preparando realmente después de la pandemia, 2022, yo en mi persona. De ahí venimos ya preparando para el americano de Argentina y de ahí no hemos parado. Casualmente ya tiene un año y estamos dándole duro al entrenamiento, a las combinaciones, a la técnica, al fallido que tenemos, irlo corrigiendo, irlo reparándole, irlo puliendo más bien, ¿no? Y también trabajar la parte de fortalecimiento, de ritmo, en la cual nos vamos a topar con personas mucho más rápidas o con mucho más experiencia en el tatame. Seguir entrenando como lo hacen mis senseis que ya tienen 60, 65 años y siguen entrenando y están igual de competencia, ¿no? Este es el objetivo finalmente que uno busca más que, digo, las competencias son una parte satisfactoria que tenemos, pero más a lo largo de la vida, buscar un entrenar hasta avanzada edad, ¿no? Es el objetivo último que yo busco. Es un modo de vida, es un modo de pensar, es una filosofía de vida. Te buscas el perfeccionamiento, el mejoramiento. El entrenamiento para combates o para competir te enfoca mucho y eso te da mucha enseñanza en la vida para irme por algo. Y cuando tienes un objetivo, pues te hace poner mejor los esfuerzos. En el mundial, yo cuando he estado entrenando para competencias, que me ha tocado participar en dos paramericanos, este va a ser el primer mundial, mi objetivo principal, independientemente de que voy a tratar de ganar, es enseñarme a mí mismo que me sé defender. Excelente, obtuve el campeonato panamericano en Argentina, así que eso me da más energía, más vitalidad para decir si se puede, si se puede, porque allá competimos con gente de mucha, mucha experiencia. Y sé que el mundial no va a ser nada fácil porque realmente entra a lo mejor del mundo. Es un reto, es un reto, pero la verdad es muy interesante ponerse a prueba a uno mismo, ¿no? Saber qué tan lejos podemos llegar, hasta dónde podemos llevar nuestro cuerpo. Y pues la verdad también juega mucho el factor psicológico, ¿no? Entonces es interesante poder controlar tanto la parte física como la parte psicológica de tu cuerpo.